Huawei sigue apostando muy fuerte por el sonido y hoy nos trae los FreeBuds 4i unos auriculares ergonómicos que de gama media tienen solamente el precio si querés saber más, quédate para ver este video Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo o nuevo video de Antibox antes de arrancar con la review queremos pedirte que por favor te suscribas a este canal que nos ayuda muchísimo la verdad que si, así que vamos a arrancar hoy con la review de los Huawei FreeBuds 4i tenemos acá los FreeBuds 4i que nos prestó Huawei y la verdad que estamos muy contentos con el rendimiento de estos nuevos auriculares ya los anteriores nos habían gustado bastante y esto me parece una evolución bastante importante vamos a arrancar como siempre por el aspecto físico, tenemos acá un huevito si, bastante pequeño un huevito la verdad que está muy bien, es muy cómodo, es muy práctico, es bonito además estéticamente y no es pesado si, estamos hablando de un peso de 5,5 gramos cada uno de los auriculares y con el estuche pesa un poquito más pero estamos hablando de unos 36 gramos nomás en total tenemos unos, no sé, ponerle que 47 gramos en total no es nada, es realmente muy liviano para el poder que se encuentra dentro de esta pequeña caja tenemos una tapita así que se abre ligeramente inmantada y tenemos la primera y creo que única pega de este producto y es que no es tan fácil de sacar una vez que los abrís es poner los dedos y sacarlos hacia arriba pero están como muy metidos hacia adentro, la tapita no abre tan para atrás no te deja poner los dedos así bien desde abajo y no sé, si venís medio acalorado o con los dedos un poquito húmedos, sudorosos te va a ser muy complicado sacarlos es lo único que lo pongo si, van a estar viendo en las imágenes que la ergonomía de los auriculares es muy buena o sea, están lindos de apariencia pero mismo ahí pifiaron un poquito en que lo que sale para afuera de la cajita a la hora de agarrarlo es como resbaloso y te cuesta un poco ahí sacar los auriculares la verdad que sí, después es lo único que le vamos a criticar ya y ahora lo digo porque son espectaculares después tenemos una protuberancia un poco más chata en la parte de atrás para que se puedan quedar quietos y no lo tendrías todo el día no es un huevito totalmente pues si no estarías rodando en tu mesa todo el día tenés un pequeño LED indicador que esto te indica el nivel de carga de los auriculares y a su vez también de la caja si está verde es que por supuesto los auriculares están cargados si no está amarillo o rojo lógica, obviamente pura y abajo nos encontramos con el puerto para el USB tipo C que es la forma que tenemos para cargarlo lo enchufamos, pimba y ya está buenísimo saber que cuenta con carga rápida lo cual siempre es bueno para este tipo de auriculares en cuanto al aspecto físico es eso existe esa versión en blanco y una en negro también nosotros solo conocemos esta y el auricular es tal que así es bonito es simple, muy a lo iPhone hay que decirlo, hay que usar el palito místico ahí para que quede más iPhoneero a mí me gusta que decimos yo en opinión personal estoy muy contento con la toma de decisiones de Huawei el aspecto físico va por muy buen camino es muy ergonómico y muy lindo es verdad que por ejemplo a mi hermano no le gustó el tema de que tuviera el palito tan largo el auricular le gusta de repente más sutil, más minimalista tiene dos por qué el tamaño de este auricular y ya vamos a contar efectivamente ya vamos a pasar un poco sobre las funciones y que otras cositas interesantes tiene pero vamos a hablar de que ese palito como dice él tiene dos motivos muy importantes si es que uno alberga más batería de esta manera lo cual ya vamos a hablar más adelante que la batería es un despelote y dos acerca un poco el micrófono a la boca lo cual permite hablar con él sin tener que acercártelo o lo que sea que me ha pasado con otro tipo de auriculares true wireless de forma mucho más cómoda y más que te olvidás un poco de que tenés un micrófono ahí los tenés puesto hablas mientras caminás mientras haces tus cosas y la verdad que el micrófono se porta re bien y uno que de repente está mirando las fotos se puede llegar a preguntar pero varía tanto milímetros de diferencia en cuanto a acercar más el micrófono bueno si un montón por lo que sale de afuera de lo que es la oreja se nota muchísimo sin duda ahora si hablemos un poco tiene una batería la cajita de 215 miliamperios que poquito no mirá que está muy bien y tenemos en cada uno de los auriculares 55 miliamperios lo cual si sacamos las cuentas nos deja dos cargas completas tener la cajita cargada al máximo o sea los auriculares van a poder cargar dos veces y cada uno de estos te va a durar un montón eso es algo muy positivo una locura si estuvimos haciéndole unas pruebas y la verdad que sometiéndolo a más o menos una jornada de 12 horas intermitentes o sea en donde se apagan un poco se mira con video pero no se cargan en el medio no se cargan en el medio porque quisimos que fuera también medio natural no vas a pasar 12 horas escuchando música y si lo pasas bien buenísimo y pasame la música puede estar de más y la verdad que se comportó bárbaro duró esas 12 horas sin ningún problema después ya lo último te empieza a dar esos soniditos claro avisándote de que te estás quedando sin batería pero la verdad que son unos auriculares que no te van a dejar tirado para nada durante todo el día es que sin duda es la mejor experiencia que he tenido con un par de auriculares comparar a una persona que los usa mucho en el trabajo yo me los pongo antes de salir tengo como una hora de viaje y cuando estoy volviendo del trabajo trabajo 8 horas por día ahí se me está empezando a terminar la batería me parece una locura no me los saco en ningún momento no los cargo en ningún momento me parece la verdad que es ideal para este tipo de usuarios y que bueno es una apuesta importante poner en unos auriculares tan pequeños tanta batería que dure tanto que te llegues a olvidar del hecho de andar cargándola cada tanto la verdad es un espectáculo por este lado los Huawei Freeway 4i estamos muy muy emocionados por decir que son los auriculares con más batería que hemos probado hasta ahora ahora vamos a hablar un poco de las características de estos hermosos auriculares una de ellas es la detección de posición que una vez que te los colocas se pone play a la canción y cuando te los sacas se pone automáticamente pausa también funciona en YouTube o en Netflix o en cualquier tipo de aplicación de multimedia si también tenemos un sensor táctil el cual podemos tocar dos veces para pausar o ponerle play a la canción y tres veces para saltar a una canción nueva la verdad que eso está bastante bueno si si y la tercera opción que tenemos la tercera característica es la cancelación de ruido activa la verdad que si es una firma de la marca acá de los FreeBuds en este caso la anterior ya la hacía bastante bien tenía cancelación de ruido activa y apagado básicamente y en este caso tenemos una nueva función que me gusta un montón que es la awareness que básicamente significa estar atento hay función de atento atención que además de tener esas dos que habíamos dicho triangulando con los micrófonos tienen dos micrófonos cada uno que lo que hace es un rito para matar el sonido ambiente es un rito como de silencio y funciona funciona como parece que te tapa los oídos funciona me gusta mucho la sensación de subirme al ómnibus ponerme los auriculares y que se calle el ómnibus todo el río del ómnibus se va pero también tenemos esta función como decía que se llama awareness que lo que hace es lo contrario un poco capta los sonidos de ambiente y te los potencia dentro de los auriculares para que por ejemplo y ahora vas a pensar ¿a qué quiero eso? ¿es lo contrario lo que quiero? no es muy útil vas caminando por la calle te encontrás con tu amiga Zulema y se te va a hablar en vez de sacarte los auriculares dejás el auricular ponés el modo que es dejando apretado por uno o dos segundos cambiás de modo de cancelación de sonido a la awareness y el auricular va a hacer que escuches a Zulema sin tener que sacarte los auriculares o si vas caminando por una zona no tan amigable de noche y querés estar un poco atento a los sonidos sin tener que sacar los auriculares sacar la caja guardarlos te lo dejas puesto con el modo awareness escuchás los autos que pasan los ruidos si alguien corre cerca tuyo cualquier tipo de sonido esto lo amplifica y te lo pasa a su vez que también te pasa la música o lo que sea que estés escuchando me parece fantástico tener esta opción para no tener que andar manipulando los auriculares que puede ser lo que le gaste más vida útil también o que se te caigan en un momento específico o lo que sea la verdad me parece copado me parece útil es una pieza de tecnología que te hace un poquito la vida más fácil que es lo que siempre queremos con estas cosas y la verdad que no sobra me parece muy bien y para ir terminando con el tema de las características nos encontramos con protección IP54 lo cual lo protege contra salpicaduras y contra el polvo pero no lo sumerjas no te metas a una piscina con estos auriculares porque se te van a romper efectivamente y obviamente el IP54 es sobre los auriculares no la caja no metas la caja no la mojes en general porque bueno puede correr algún riesgo y ahora si vamos a hablar un poquito de la experiencia del audio y en cuanto al audio que es el tema más importante se escuchan muy bien nos encontramos ante una gran calidad de sonido un sonido muy claro con unos lindos graves que se agradecen en encontrar en este tipo de dispositivos y contame Yuri cual fue tu experiencia personal con estos auriculares la verdad que no podría estar más contentos estoy 100% seguro al menos ahora hasta que aparezca un nuevo contendiente que este va a ser el nuevo par de auriculares que voy a comprar estoy 100% seguro porque no solamente tienen todas esas features todas esas características que ya dijimos que son muy útiles sino que no tiene un punto por el cual flaquee el sonido es espectacular tiene buen volumen tiene muy claro el sonido se distinguen me pasa con ciertos auriculares y esto es uno de ellos que escucho canciones que escucho generalmente y le encuentro nuevos sonidos le encuentro nuevos instrumentos dan para perderse en la música y la verdad que eso es todo lo que querés en los auriculares que te aíslen ¿verdad? sí, sí, sí obviamente además de otro tema que muy poca gente comenta que es que la calidad de llamada también se escucha bien se escucha claro sin tener que andarte sacando los auriculares para hablar con el micrófono en el celular estos auriculares se escuchan bárbaro así que vas a poder atender las llamadas sin necesidad de manipular para nada los auriculares al tener dos micrófonos de cada lado la verdad que hacen bastante más simple el tema de transmitir tu voz a una llamada y eso se agradece un montón porque mismo con otros auriculares también te pasa que a veces tenés que estar un poco así o que sabés que vas a tener que andar gritando si no, no te escuchan no es el caso y todo lo que tiene que ver con el sonido la verdad estamos muy contentos suenan realmente muy bien y más para su rango de precio que ya sabemos que acá no llega a los 100 dólares es por debajo entre los 80 y los 100 depende más o menos lo que lo encuentres en Mercado Libre o en la tienda que lo vayas a comprar pero estoy súper súper contento con el precio con el rendimiento y los recomiendo totalmente y cuántas estrellas le das cuántas estrellas de 5 yo creo que le voy a dar unas 4.5 unas 4.5 es bastante es un montón y cuál es la quinta estrella digo la otra mitad que le falta sería que fueran realmente muy fáciles de sacar y creo que nada más realmente no sé qué otra cosa decirle lo único que y Huawei debe estar diciendo no, mirá te dije que le cambié los 20 me sacaron media estrella por eso no, nos mataré si no le damos 5 estrellas a todo no tiene que ser justa la cosa 4 estrellas y medio me parece un puntaje realmente justo así que bueno hasta acá llegó este video espero que te haya gustado y que te hayan gustado nuestras remeras que son iguales porque las compramos en el mismo lado el mismo día dale like al video si te gustó suscribite a este canal para ver más videos como este y dale a la campanita para despedir las notificaciones de nuestros hermosos videos espero que os haya gustado mucho el video gente muchas gracias por vernos nos vemos en el próximo video de Antibox no puedo secarlo